Con las carreteras, bueno Nico, primero y principal, que análisis es de una victoria importante que les permite seguir escalando en la tabla de promedios y seguir alejándose en la tabla general. Sí, una victoria importantísima, sabemos que local nos hacemos fuerte y bueno, nada, tenemos que aprovechar eso y tratar de siempre dejar los tres justo en casa, ¿no? De alguna manera, Nico, creo que el equipo se siente ya, no queremos hablar de muy suelto, sino que se siente con mucha confianza, incluso contra rivales importantísimos, como este Lanús, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos con mucha confianza, nos sentimos bien, pero bueno, hay que seguir mejorando, por ahí en el segundo tiempo podríamos haber terminado más tranquilos y terminamos sufriendo un poco al pedo, porque era un partido controlado, pero bueno, son cosas que tenemos que mejorar en la semana. Nico, ¿se trabaja esto de subir los dos centrales hoy, vos, estando como Barrio Nuevo, los dos arriba, yendo a buscar cada pelota parada, cada centro, cada oportunidad de ataque? Sí, sí, eso es algo que trabajamos, sabemos que nos hacemos fuerte en la pelota parada, y bueno, lo trabajamos mucho en la semana para después de ver los frutos en la cancha, ¿no? Nico, en lo personal te tocó marcar un delantero como Bou, que viene de gran forma, bueno, ¿cómo fue un poquito ese duelo titánico, no? Sí, sí, ellos, los de arriba, más que nada, todos tienen mucha jerarquía, es sabio, es Marcelino Moreno, así que, que nada, siempre atento para no darle la mínima chance, porque con la jerarquía que tienen, nos perdonan. Gracias, Nico. Gracias, sí. Gracias.